Vamos a cantar con nosotros, ¿ok? Marca la metro Para ti ¿Te gusta? ¡Sí! Nos ha pedido mucha tan canción bonita Para Julia ¡Salud, salud! María Julia, una cantista Julia Febrero ¡Salud! ¡Sorbitos amores! ¡Eres tú, todo lo que he soñado! ¡Eres tú, mi aire para mí! ¡Eres tú, mi canto mujer hermosa! ¡Sorbitos amores! 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 Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo tú me brindas felicidad. Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti te llevo dentro de mí. Eres tú, mi amor, eres tú, el soñador, eres tú, mi aire para vivir, eres tú, mi canto, tan solo a ti, tan solo a ti, tan solo a ti, tan solo a ti te amo con toda mi alma, tan solo tú me brindas felicidad. Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti te llevo dentro de mí. Eres tú, mi amor, eres tú, mi amor, tan solo a ti, tan solo a ti te llevo dentro de mí. Oye mi amor, solo a ti, tan solo a ti, tan solo a ti, tan solo a ti te llevo dentro de mí. Con toda mi alma, mujer, para mis dos amores, que por siempre lo llaman Santiago de Fidelia. Oye, los saludos Santiago de Fidelia, señores madrilos, Montcés y Mobrina, Iván Bautista, Iván Bautista, Iván Bautista, Iván Bautista, Iván Bautista. Gracias. 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 Gracias.